Llega la hora del café, cuando son las 10 y cuarto, y bueno, disfrutando ya de este hogar radiofónico en el que poco a poco vamos haciéndolo más acogedor, más acogedor con este día que está, pues eso, como decíamos, así con el sol. Hoy es día de pelimantita, Pedro. Bueno, 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 yo tampoco diría tanto, pero bueno, ya llegarán, ya llegarán esos días. Lo que sí que vamos a tener hoy es una muy buena compañía y lo hacemos con el cantante Iván Zayas. Pues sí, valenciano de nacimiento, Iván lleva la música en su ADN. Tanto es así que ya desde pequeño dio muestras de ello en la escuela, pero es que además estuvo recorriendo España junto a su padre con la orquesta Rivera, donde Iván hacía, no se lo pierdan, los coros tan pequeñito. Su vida siempre ha tenido un objetivo, la música. Ha participado en varios talent shows y concursos y le hemos podido ver promocionando su música en canales de televisión nacionales como Antena 3 y Telecinco. En el año 2012 lanzó su primer single como cantautor y a partir de ahí no ha parado. Hoy nos viene a presentar su música, sus nuevos lanzamientos, de los que nos hablará y, como podrán escuchar, su música es sinónimo de calidad, ritmo y, sobre todo, no deja indiferente a nadie. Hoy hablamos con Iván Zayas. Como siempre me decía mi padre, todo artista, todo cantante al final tiene su pequeño público que es fiel y yo creo que eso es lo importante. Y a ver cuándo me llega ese éxito para que la gente identifique, ostras, este es el tema de Iván Zayas, este es su nueva canción. Yo lo primero que hago cuando me levanto, poner la radio. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro, Toni, España entera. Muy buenos días. Lo primero que hago es nada más levantarte, es poner la radio. Sí. Muy bien hecho. Y es que tengo sesión, me encanta la radio. Mira, yo voy al baño, o sea, a ponerme mis cremitas por la noche, a ducharme, como una persona normal, ¿no? Y me llevo a veces o el móvil con un aparato de estos para potenciar el sonido, o me llevo incluso un aparato musical de los antiguos. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando tuve 15 años, pues bueno, fui presidente de, porque yo soy de Valencia, soy muy fallero también. Sí. Y me regalaron allí, pues un aparato, y yo iba con ese aparato con pilas, a veces a casa de mis colegas. Me encanta la radio. Yo creo que la radio es más mágica y la gente debería de escuchar más radio que televisión, porque al final la televisión está demasiado buscada para un cierto punto, ¿no? Y la radio es más intimista y más mágica. La verdad es que sí, que estoy de acuerdo contigo. Además, mira, nosotros en Amos de Casa Radio y Tereconomía estamos de enhorabuena porque hemos subido un 37% de audiencia. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos porque... Pues enhorabuena. Porque la verdad es que yo creo que, pero no solamente a nosotros, yo creo que también se ha beneficiado el resto de emisoras, de compañeros que hay de otras cadenas que también ha subido la audiencia. Y creo que es positivo porque, al final, nos damos cuenta que la radio no solamente es un medio que nos acompaña, sino que además informa, ha informado, igual que la televisión también ha informado, pero la radio yo creo que es más cercana en algunos casos. Incluso se mete más en la noticia de una manera más objetiva. En fin, no sé. Creo que es un medio muy afín y que la gente ahora mismo lo está. El público y los seguidores los están apoyando y están dándose cuenta de lo que es el medio. Bueno, vienes con un nuevo single que se llama Porque te quiero, que es un cover con alazán. Sí, sí. Y bueno, no sé, tu música, el alazán tiene un tipo de música un poco más tirada a la rumba. A flamenquito. A flamenquito. Y tú tienes otro estilo diferente. Correcto. ¿Cómo has podido fusionar esas dos veces? Pues mira, te comento, todo esto es de mi disco Te Deseo. Este mes, el día 29 de octubre, se lanzarán todas las plataformas digitales, iTunes, Beatport, Amazon, Spotify, mi tercer single que se llama Porque te quiero. Y es un cover que yo he hecho de alazán, porque son muy amigas mías, en honor a ellas porque las admiro. A mí me encanta muchísimo la música española y yo lo que he hecho es llevar ese medio tiempo con toques flamencos, lo que he hecho es colaborar con una banda de Valencia que se llama La Hipotética Banda y todos los sonidos que tengo son reales en ese single y saldrá este mes el día 29 de octubre. Y la verdad que no tiene nada que ver, a ver si me entiendes, con mi estilo más bailón o más fresquito, pero sí que es verdad que también como toda persona también tengo mi corazón, ¿no? Y también hay que expresar muchas veces que no todo va a ser locura máxima cuando uno se sube al escenario. Decimos que, bueno, a los que no les suena Iván Zayas o les suena de Taylor, porque es que ahora vamos a ver que a Iván Zayas le hemos podido ver en Talent Show, le hemos podido también ver en una serie que yo me quedé un poco asombrado, que también la serie de televisión española no te había, no te ubicaba yo en amar en tiempos revueltos en televisión española, pero también has estado ahí en la serie de televisión española. Sí, sí. A ver, yo he hecho muchas cosas. El problema es que soy un personaje, un artista totalmente desconocido, ¿no? Porque al final en España siempre están los mismos señores, micrófonos, cámaras, productores. Hacer una limpia es verdad, porque siempre son los mismos los que están en televisión, los que están en radio, los que están ahí. Y hay gente nueva, ya no lo digo por mí, sino por otra gente que tiene muchísimo talento en España y creo que no lo valora, no lo valora. Totalmente reivindicativo. De todas formas, saluda a tus fans que están ahí en un live, además está haciendo un live, que es en Facebook. En Instagram. En Instagram, sí. Bueno, pues también les saludamos a todos. Un beso para ellos, gracias. Eso, eso. Mucho gusto. Sí, hay que siempre saludar a los fans. Es un discazo. O sea, yo estoy encantadísimo porque, bueno, hay que contarlo, vamos a contarlo todo. Aquí nos encanta contar las intimidades y las cosas que pasan por detrás. Teníamos una entrevista también preparada, pero al final, pues por motivos que no vamos a decir aquí, pues se ha caído, ¿no? Y entonces, pues teníamos, teníamos un aviso de él, de Iván Zayas, y dijimos, pues venga, pues sí, claro que sí, Ivanka, que venga, que venga. Además, pues sí, yo te dije, venga, vente para acá el domingo. Bueno, yo me he pasado, el día de ayer, que los sábados yo lo dedico a limpieza general en casa, yo me la he pasado, dale con rompe, o sea, dale y rompe, también con Te Deseo, que es mi favorita. A mí, Te Deseo es mi favorita. Es que Te Deseo tiene mucho gancho, además, estoy súper... Tiene un ritmo, además, brutal. Sí, y es una lástima, porque la verdad que yo me he recorrido España entera, solo, yendo a hostales a pensiones, promocionando mi disco, pero el problema, como no tengo un gran apoyo detrás, pero esta canción podía haber sonado perfectamente hace dos años, que fue cuando saqué ese disco, a nivel nacional. Entonces, claro, yo creo que por eso te digo que siempre hay que estar ahí, picando, picando y construyendo mi casita, ¿no?, desde los pies, para poder hacer mi carrera y darme a conocer. Eso tiene muchísimo mérito, porque realmente te estás construyendo tú realmente, tu profesión, tú solo. Yo solo. No tienes representante. No, yo todo lo hago yo solo, todo solo. Sí que es verdad que tengo mis fans, mis amigos, mis familias que me ayudan, y tengo que decir que están hasta el gorro de mí, porque es que siempre yo lo millo todo por WhatsApp, soy muy pesado. Yo creo que, ante todo, también soy profesional, soy muy constante, me gusta tenerlo todo muy organizado, ¿no?, porque luego, aparte de mi vida artista, yo tengo mi vida personal. De trabajo, mi casa, otras colaboraciones que hago en otros medios de comunicación, pero como me gusta hacerlo todo y aprender de eso, la verdad que tengo que decir que estoy orgulloso de mí, porque aprendo, ¿no? Mientras otros dicen, esta famosa oración, frase, que la odio, no tengo tiempo, no perdona, hay tiempo para todo. Sí, la verdad es que organizándose hay tiempo para todo y, sobre todo, cuando hablas del ámbito doméstico, porque el ámbito doméstico al final es como la vida real. Uno cuando está en casa, o yo siempre lo hago un símil, una comparativa, estás en casa, tienes que organizarte, tienes que hacer la comida, tienes que limpiar, tienes que llevar a tus hijos. ¿Qué te parece si te tiro la primera perlita, Pedro? Vamos a animar esto. Mira, yo soy un amo de casa y yo creo, si no, corrígeme tú, que eres más experto en esto de amos de casa, yo creo que los amos de casa y amas de casa, ¿vale?, amos de casa, son de las personas más organizadas, porque tienen que organizar limpieza, tienen que organizar comida, si tienes familia o tienes cargas familiares, también tienes que organizarte. Así que, para todos los amos de casa, enhorabuena, de verdad, y yo soy un amo de casa, ¿eh? Bueno, eso nos va a demostrar lo largo de la entrevista. Por supuesto que si estoy de acuerdo contigo, de hecho, aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en el que se intentaba ver cuánto podría ganar un amo de casa o un amo de casa si realmente una empresa le pagara a Esterna por esa labor de ser amo de casa y se tarificaba en torno a los 80.000 euros, ¿por qué? ¿Al mes? Al año. Ah, vale, vale, porque yo digo... No, no, al año. Hombre, si fuera así, claro. Claro, yo me quito de los micros y me pongo. Y creo que es poco, y creo que es poco. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, un amo de casa tiene que... Un ama de casa, amo de casa, ama de casa. Tiene que organizarse porque hay que ser un poco psicólogo, porque, claro, te surgen muchas, infinidad de situaciones que tienes que darle respuesta con tu familia, con tus hijos, con el ámbito doméstico del día a día. Sí. Luego tienes que organizarte, como tú bien has dicho. Tienes una comida que hacer, tienes una casa que limpiar, tienes que proyectar, tienes que pensar más allá. Cuando tú estás... Nada más acabar... Es que voy a decir algo que parece que vamos como muy corriendo, pero cuando acabas Semana Santa ya tienes que ir pensando en verano. ¿Por qué? Porque tus hijos, en este caso que tengas hijos, ya acaban el colegio en nada. En unos meses acaban el colegio y ya viene verano. Tienes que organizar cómo haces en verano para que ellos, esos meses que tienen de descanso, ¿qué haces con ellos? Porque, claro, los tienes todo el rato en casa. Y los que, como en mi caso, por ejemplo, compaginamos ser amo de casa con otras labores que hacemos, como en este caso la radio y otras cosas que hacemos, pues tienes que, de alguna manera, ver cómo lo haces. En este caso, yo, gracias al equipo que tengo, pues podemos hacer muchas cosas, porque mi principal ocupación es ser amo de casa, lo he dicho muchas veces, ¿no? Y, de hecho, ¿cómo se hace esto? Pues con tiempo y madrugando y quitándote durante el sueño. Sí que es verdad. Para mí, dos reglas muy importantes para los amos de casa es, por favor, orden y limpieza. Es que yo soy muy maniático del orden y... No maniático, pero me gusta que todo esté correcto, porque mi madre me ha enseñado. Cuando tú te levantas, abres la ventana, aires la habitación y haces la cama. No me gusta la gente que deja la cama sin hacer. No, yo tampoco. Yo lo odio. Esa es cuestión que siempre lo he odiado porque una cama se puede hacer muy fácil. Aunque no te pongas a hacer la cama bien, que digas, bueno, puedo hacerla bien, pero simplemente echar la colcha para arriba y dejarla visible para que luego la puedas hacer ya da otra visión. Uno cuando sale de casa no sabe lo que le puede pasar y no puedes llegar a tu casa por cualquier circunstancia y que se vea la casa como se tiene que ver. Tiene que verse siempre recogida. Tú empiezas con cuatro años, que es algo que a mí me impactó, porque la profesora le dice a tus padres que te ven que tienes que meterte en el mundo del teatro. Y ya desde entonces ya te sale la rama ya artística para flor de piel. Es que yo soy muy hablador, soy muy charlatán. De hecho, me estoy conteniendo porque mi padre siempre me ha dicho tú primero escucha y luego responde. Entonces, de todo hay que aprender, ¿no? Y yo era muy, muy charlatán. Siempre lo cuentan todas las entrevistas de radio y la gente que me está escuchando al final dirá, qué pesado, pero es que es así. Yo me acuerdo que en varias ocasiones mi profesora de parvulitos, de preescolar, me puso celofán en la boca para que me callara y salí en el patio con celofán y le dijo a mi madre que me apuntara a teatro porque era un niño muy vivo. Yo siempre he sido traviesillo y tengo ese punto de canalla, no todavía lo tengo. Y me apunté a teatro y de ahí fue el teatro nueve años, hice giras por la Cunilla Valenciana. Luego ya me vino también baile, me metí a una academia de baile. Luego mi padre y mi tío siempre han tenido una empresa de espectáculos porque en Valencia, en Elevante, los espectáculos se han vivido. Entonces, siempre ha sido una cosa detrás de otra y por eso me gusta todo porque mi padre, como tenía la empresa de espectáculos, del primero que tiraba era de mí, de presentar, de bailar, de coros, de montador, de ayudante, de lo que sea, yo estaba ahí. Al final, mira, viendo tu vida y tu trayectoria, lo que tú bien has dicho es una verdad como un templo porque se piensa que cuando alguien llega a tener éxito en la vida o, bueno, una carrera como es la tuya, que es una carrera que va creciendo poco a poco y que va a llegar a muy alto, piensan que ha nacido de la nada. Y no, no, lo que tú has dicho, desde estar montando en un escenario a ponerte arriba, a empezar con los coros como empezaste y luego terminar siendo la voz principal de esa orquesta que ibas porque además yo creo que el que empieces en una orquesta, yo creo que es algo que te da tablas para luego hacer el resultado que tienes ahora. Muchísimas tablas. Y además, de hecho, en mi familia, mi madre y mis hermanos han sido muy críticos y han sido duros a veces porque mi madre incluso me ha dicho Uy, ya está ahí la hora, la media hora. Mi madre me ha dicho, como veas que pongas esa cara o que no, es que cojo yo y te bajo del escenario. Eso me lo ha dicho mi madre porque, claro, yo era 14 años, pues tú imagínate, con 14, 15 años, pues estás un poco tonto, ¿no?, en la edad del pavo y mis padres han sido muy críticos conmigo. Cuando me ha salido hoy una actuación me lo han dicho y cuando no, pero yo para eso he ido a mis clases de canto. De hecho, sigo formándome y yo cuando me veo o me escucho en una entrevista de radio, yo soy el primero que se critica. Pero lo malo y lo bueno, porque yo creo que las cosas de la gente y las virtudes también hay que sacarlas. Yo creo que también uno de los problemas que tiene España, y perdóname que te lo diga, es que la gente siempre saca lo malo. ¿Por qué no sacamos lo bueno? Hay que potenciar de las cosas lo bueno y no lo malo. Lo malo siempre se puede mejorar. Yo creo que sí. ¿Toni? No, yo estoy aquí transcribiendo desde el móvil, que es donde tengo ahora mismo el e-mail, y nos han escrito varias personas, y fíjate, dice Manuel, pero ¿quién es esa estrella? Me ha encantado su música y además tiene cuerda hablando para rato. ¿Podéis decir dónde se puede encontrar sus canciones? Pues, ¿cómo se llama Manuel? En Manuel, en Manuel. En Manuel, es que yo para los nombres soy un desastre. Vale, Manuel, pues nada, tienes toda mi música, tengo un canal fantástico de YouTube, que os animo de verdad, Iván Zayas Oficial en YouTube, o si no tienes toda mi música, en Spotify, iTunes, Beatport, Amazon, y ahí lo tienes todo, Manuel. Cuando quieras, ya sabes, encantado de saludarte, por supuesto que sí. Teresa dice, buenos días, artista, te deseo de corazón que sea un gran exitazo tu canción y que se oiga en todo el mundo. Bueno, hija, primero que se escuche en España y luego ya en el resto del mundo. Yo donde sea, porque a mí me llaman de Latinoamérica o de cualquier país, y yo como los tengo bien puesto, pues yo me voy para allá, por supuesto que sí. Gracias, Teresa, por tu email y por tu tiempo. Paula dice, estoy con Toni, te deseo, es un temazo, y a ver si pasamos el confinamiento para echarnos a bailar. Por cierto, me he reído mucho cuando Iván ha dicho que su profesora le tenía que poner celofán. Pues sí, es verdad, Paula. Gracias por tu tiempo y por enviarme ese mensaje tan bonito. Y que sí, que sí, Paula, que te deseo, es un temazo. Y Pablo dice, le deseo a este chico la mejor de las suertes. Pablo dice, escuchándole, se nota que es muy humilde y sincero. No muchos artistas son así. Enhorabuena. Eso es verdad, Ed. Pablo, muchas gracias. Es que una vez una psicóloga me dijo que en la vida, la vida es un puro teatro. Entonces, yo soy demasiado sincero y peco de eso. Pero es lo que soy y es lo que vendo. A quien le gusta bien y a quien no, hasta luego. Bueno, ¿qué quieres que escuchemos ahora mismo de tus canciones? Pues mira, me gustaría que escuchemos por lo menos un trocito de Porque te quiero, para que la gente no vea siempre esa fama mía de bailongo y de risueño en el escenario. Venga, vamos con ello. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Como cadenas Yo cumplo una condena Por tu amor Porque te quiero Con el alma y los sentidos Como la orilla A la ola Como el pájaro a su vida Te quiero Con el cuerpo Y con la mente Y cada día yo descubro Nuevas formas de quererte Porque lo que tú me das Me ayuda a levantarme Un día más Un temazo, como tú decías Hay que dar a la audiencia también Sacarle el otro lado que tienes También un poco tan festivo Sí, es que yo soy muy festivo Y muy alegre Y después canto esta canción Y a la gente le choca Pero yo creo que un artista Todoterreno, cuando se suba a un escenario Tiene que saber cantar un poco de todo Y yo como en la orquesta He cantado desde salsa Cha, cha, cha En inglés Por Manolo Escobar Entonces Yo creo que eso es lo bonito El aprender un poquito de todo Por supuesto que sí Una pregunta Estuviste un año Estuviste en Inglaterra Sí ¿Qué te aportó Para tu carrera musical O tu carrera en general? Vale Yo tengo que decirlo Estuve de au pair Ya que estamos en un programa Amos de casa Que parece que siempre son Amas de casa Y no señores Porque también hayamos de casa Muy bien Lo mismo pasa con el terreno de au pair Au pair es que tú te vas A un país extranjero A una familia A cuidar de un niño O de una niña Exactamente Para dejarlo bien claro Porque como viene del término en inglés Au pair Yo me fui au pair Inglaterra Estaba yo de fiesta Con unos amigos y amigas españoles Que los conocí allí Y de repente Me viene un español Y me dice Oye perdona Tú eres Iván Zayas Y mis amigos Pero tú ¿Quién cojones eres tío? Que te conocen aquí en Inglaterra Dice Sí es que yo Yo te vi en la tele Cuando empezaba Y yo Pues muchas gracias Una foto Oye fue curioso ¿no? Porque esto ya sé En el 2016 Y mi amiga me dijo Que yo no dije a nadie Que yo era cantante ni nada Me dijo Pero tú ¿Quién cojones eres? ¿Sabes? Y fue pues eso La verdad es que sí Ya lo verán ustedes Que es muy espontáneo Hablando de Bueno pues De todas las desventuras Que le basan Y que nos va a contar Muchas más Por cierto ¿Cómo te llevas con el reciclado? El reciclado ¿Tú eres de los que reciclan? ¿No? ¿Sí? A medias Ay que me has pillado Pues mira Lo siento Pero Yo reciclo en mi casa O sea Basura O sea la basura Basura Y luego el plástico Sí que es verdad Que en el papel Es que Como yo comparto piso Al final me tengo que encargar Yo de muchas cosas Y mira Tampoco se puede Hay que colaborar un poquito Pues presta atención Porque nos vamos a meter Con el mundo Del reciclado Perfecto Y ya yo descubro Nuevas formas de quererte Porque lo que tú me das Me ayuda a levantarme un día más Continuamos Y le preguntaba a nuestro invitado Iván Zayas Que ha venido a nuestro programa A pasar una mañana con nosotros A desayunar con nosotros Con su nuevo single Porque te quiero Un cover que ha hecho De alazán Que si reciclaba Que si no reciclaba Me ha dicho que bueno Nos dice que Así Que con sí con sa Entre Pinto y Valdemoro Por así decirlo Pues te voy a dar un dato Y este dato A ti y a todos los oyentes Que nos escuchan Nos va a hacer reflexionar Porque fijaros A ver El reciclado Es muy importante Según ECOEMBES Que ya sabemos todos Que es la organización Que cuida el medio ambiente A través del reciclaje Y el codiseño De los envases Comenta que En España Se materializaron En el año pasado 1.339.000 toneladas De entre plásticos Papel, cartón Y metálicos Es importante Tener en cuenta ese dato Porque eso al final Si se materializan Lo que hace es que Esto va a plantas especiales Donde luego tienen Una especie de proceso Y ese proceso Luego se revierte otra vez Y podemos volver a utilizarlo Con lo cual Fíjate La cantidad de toneladas Que no se han destinado A tirarlo Pues a mares Por ejemplo Como hablamos De las bolsas de plástico Que hay infinidad De documentales Que yo el otro día Me quedé asombrado De uno de ellos Que había hecho Un récord Guinness Nadando Con las piernas Atadas con una cadena Simplemente para emular A los peces Que con las bolsas De plástico Les impiden nadar Y que al final mueren Y creo que fue Un acto Bastante loable Por su parte Pero es que Otro dato más importante Es que España Se encuentra Entre los 453 kilos De residuos Por persona Y esto nos da Una cifra Que nos lleva A los 25 kilos Por debajo De la media De la Unión Europea Esto Es importante ¿Por qué? Porque dentro De estos residuos Si nosotros No ponemos Cada uno De nuestra parte Y reciclamos Al final ¿Qué pasa? Pues que todos Estos residuos Si los echamos Al mismo base Al mismo cubo Al final Esto No nos va a ayudar A nada Al final Lo que hace Es perjudicar El medioambiente Y ya sabemos Todo lo que Está provocando El medioambiente Y provoca Infinidad de Cambios climáticos En fin Todo lo que sabemos Que provoca Al final Creo que es importante Y más en estos tiempos Reciclar Para que todo Vaya bien Pero aquí Nos surge la duda Porque Por eso quería hacer Este programa En concreto Porque nos vio Todo esto nos vino Porque esta semana Nos hacían alguna pregunta Por ejemplo ¿Dónde reciclar Las mascarillas? Tantas mascarillas Que vemos Que no sé si es tu caso De que has visto Mascarillas tiradas Por el suelo Yo sí que he visto varias Yo he visto muchas Y de hecho también Cuando una persona Va por la calle Y tira un papel A mí me da mucha rabia Y me tengo que morder La lengua En decirle Oye por favor No tires el papel Porque igual me pueden soltar O me entiendes O me pueden decir algo Y me da mucha rabia Y luego lo que estás diciendo Lo del tema del plástico Lo que yo no entiendo Si tan importante Es el reciclaje ¿Por qué no? ¿Por qué no las industrias De plástico O las industrias De la alimentación Quitan el plástico O ponen otra cosa? Es que no lo entiendo Ya hay muchas iniciativas De hecho hay una iniciativa En la marca La casa La cadena De supermercados Que es Carrefour Carrefour tiene unas bolsas De plástico Que son biodegradables Y creo que es una iniciativa Muy bonita Y creo que se debería De continuar Y de potenciar Porque al final Esas bolsas Son biodegradables No atentan al medio ambiente Y no deja de ser Un envase más Para poder llevar Los productos Que tengas que llevar A tu casa Pero hablamos de las mascarillas Porque mira Las mascarillas Van al contenedor de rechazo Es un contenedor de la parte De color marrón Donde va todo aquello Que no se puede depositar En otros contenedores Vamos a decir Un ejemplo práctico Porque aquí vamos al práctico Y luego vamos a decir Cómo poder reaprovechar Todos aquellos Objetos que tenemos en casa Para no echar Para no tirarlos a la basura Y poderles dar otro uso en casa Por ejemplo El papel aluminio ¿Dónde dirías que va? Yo lo he hecho a la basura normal Pues al contenedor amarillo Mal hecho Pues mira Ya lo sé No lo sabía Oye Todos los días Se aprende algo nuevo Los tubos Y envases de pasta de dientes Yo al plástico Al plástico Le vamos a hacer ahora Una pregunta a Tony Tony Las fundas de móviles Tabletas y otros aparatos ¿Dónde van? No tengo ni idea Al contenedor gris Pues mira Al contenedor gris Luego Las cápsulas Mira Algo muy importante Que hay Infinidad Torneadas y torneadas De este producto Que voy a decir Que se desechan Al cabo del día Las cápsulas de aluminio De café ¿Dónde van las cápsulas de café? ¿A qué contenedor van? Al plástico Pues van Al gris Al contenedor gris No al amarillo Y a puntos de recogida especiales O sea Que hay que tener en cuenta Eso Que por cierto Hablando de esto De estas cápsulas Voy a decir un truco Que yo hago Yo lo que hago Es que con estos envases Lo que hago Es que los abro Lógicamente Los reciclo Pero el café Que hay dentro Que ya no sirve ¿Sabes para qué lo utilizo? Pues tengo dos usos Uno Para limpiar el fregadero El fregadero Todo lo que es el fregadero Metálico Si tú le das Con ese café Con una especie De valleta Que tengas O estropajo De los que nos rayan Y lo pones como base Lo pones encima Y le frotas Y con eso Lo que haces Es que ayudas A que el fregadero Quede más limpio Y además Recupere luego después Su brillo Y también te vale Para otra cosa Para desatascar El fregadero Cuando ves Que tiene poco Como que Le cuesta Desaguar El agua El fregadero Le pones ahí En los pozos del café Le pones ahí Con un poquito de agua Verás como al final Eso te ayuda A que ese café Va a ayudar A que la tubería Se limpie Con lo cual mira Un truquito De amos de casa Un truquito De amos de casa Por cierto ¿Cuál es tu truco De amos de casa? ¿Tienes algún truco especial? Pues mira A mí me encanta La lejía Lejía Perigioso Pues me encanta La lejía A veces me dicen Mis compañeros Pero ¿Cómo echas Tanta lejía? Porque es que Me gusta desinfectar Las cosas Me encanta Utilizo mucho La lejía Para desinfectar De hecho Mira si me gusta Que te voy a contar Otra anécdota Que la mayoría De los pijamas Los tengo manchados De lejía Y al final Los tengo que tirar Y me tengo que comprar otros Pues eso es porque Eso es porque Al lavarlo Al lavarlo A lo mejor haces Lo que yo hacía Cuando quedaba De amos de casa Al poner la lavadora Quizás seas tú De los que pone El detergente El suavizante Y la lejía Al mismo tiempo No Es que mira Yo no pongo lejía Nunca En la lavadora Nunca Pero yo me mancho De lejía Porque como me gusta Siempre estar Desinfectando las cosas Y a veces hago tareas De casa Con el pijama Pues los tengo manchados Ah bueno Es que te digo todo esto Porque a mí me pasó Y la lejía Aprendí Que cuando la lavadora Empieza a funcionar Es cuando se debe De echar la lejía Porque se mezcla Con el agua Y ya no va directamente A una prenda A la prenda Porque antes de empezar La lavadora En el ciclo Empieza Coge La lavadora Va llenando La cubeta De la lavadora Va llenando El tambor De la lavadora De agua Y en ese momento Ya se empieza a mezclar Con el jabón Y ya cae la lejía Entonces la lejía Puede caer en un sitio En concreto Y mientras que se llena Puede ser que ahí Le afecte Por eso decía Que cuando ya está Moviéndose la lavadora Es el momento ideal De poder echar la lejía Para que caiga Y se vaya mezclando Otro truco más De amo de casa Otro truquito Voy a decir Simplemente muy rápido Contenedores Y lo que podemos echar en ellos Para que lo tengamos claro Que eso es muy importante Aquí vamos a meter Pues todo lo que son Botellas de agua Refrescos Envases Todo lo que son brick Y geles También lo vamos a poder echar Aquí en este envaso En este contenedor amarillo Que es lo que nunca Se debe depositar aquí Pues ni ropa Ni vidrio Ni cartón Ni orgánicos Nos vamos al azul Al azul Todos sabemos que el azul Que se echa en azul Pues todo lo que son Envases de cartón Todo lo que son cartón Galletas Todo lo que son los envases De las galletas de cereales El cartón No el plástico Aquí hay que dividir en dos El plástico Al amarillo Y el cartón A este azul Que donde nos vamos Que es lo que no podemos echar En el base azul Pues no debemos echar Ni papel aluminio Ni los pañales Cuidado Esos pañales que son plásticos No Ahí tampoco se pueden echar Los pañales Y tampoco podemos echar Pañuelos de papel Sucios O sea No No Eso va Luego después Al contenedor de rechazo Si que es cierto El contenedor gris Aquí que vamos a echar En el contenedor gris Pues todo lo que son Residuos Residuos orgánicos Orgánicos Que es lo que Aquí no podemos O no debemos de echar Pues todo lo que son Trapos que tengan Manchas de grasa O aceites y demás No está aconsejado Meterlo aquí El verde Vidrio Aquí todo lo que sean Envases de vidrio Lo vamos a echar En el contenedor verde Sin los tapones Exactamente Bien hecho Sin los tapones Luego te voy a dar un truco Antes de que te vayas Con un tapón ¿Qué se hace con el tapón De una botella? Vale Otro contenedor que nos queda Es el contenedor marrón Este es un contenedor muy importante Es el que se ha incorporado Más tarde Y es en el que Se llama De rechazo Aquí podemos meter Todo lo que son Trapos manchados De grasa Las mascarillas También van aquí Las cáscaras De los alimentos También van aquí Aquí Que esas cáscaras A veces Si tienes tiempo Y espacio Puedes hacer Con un compost Que te vale para las plantas Eso es muy importante Hacerlo Y además No es muy complicado Porque tengo dos plantas Romero Y el hierbabuena Pues muy bien Además dan suerte Son plantas que dan suerte Por eso las tengo ¿Y qué es lo que nunca Se debe de depositar En el contenedor orgánico? Pues mira Las colillas Las colillas no se deben de deprimentar La ceniza Todo lo que son Las toallitas húmedas En fin Ciertas cosas que no se pueden depositar En los contenedores Y voy a decir nada más que un dato Y ya nos vamos a ir Con el siguiente contenido Que tenemos en Amos de Casa ¿Qué podemos hacer Con algo importante Que se nos quedan? Con las ¿Qué hacemos? Con las botellas De plástico Que tiene NASA Mira ¿Qué puedo hacer Con una botella de plástico Que tiene NASA? Pues mira Si cogemos esta botella Que tenemos de dos Que puede ser de lejía Como tú decías La cortamos La parte de abajo En forma de Diríamos como de pala Sí Nos queda un cogedor Un recogedor para casa Para cuando estamos barriendo Para poder tener ahí Todo lo que depositamos Y tirar la cuba de la basura Pues también está bien Ya tenemos un Un nuevo uso Para nuestras cosas Lo importante aquí Más que todos los consejos Que damos Es que tenemos que reciclar Y cuidar nuestro medioambiente Que para eso lo tenemos O sea que A reciclar Y a muchas más cosas Que nos quedan en Amos de Casa Cierra el grifo A las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras De fondos indexados De bajo coste Y obtén la rentabilidad Que mereces Entra en investme.com Y descubre tu plan Investme Tu gestor de inversiones Personalizado Doctor Gutiérrez ¿Qué tiene que llevar Un complemento natural Para ayudar al corazón? Yo recomiendo Kril Que te aporta Omega 3 De máxima calidad Con EPA Y DHA Pero debes asegurarte Que sea De máxima pureza Si quieres contribuir A la función normal De tu corazón Cuídate con Krilmar De Laboratorios Marnis Cápsulas que aseguran Kril de máxima pureza Y procedente De pesca sostenible Pide Krilmar En herbolarios Para farmacias Y para farmacias Del corte inglés Más información En marnis.es Está con nosotros David García Que es director Comercial de Testajón Empresa líder A nivel nacional En el mercado De viviendas De alquiler David buenos días ¿Dónde están situadas Vuestras promociones A nivel nacional? Lo primero Es saludar A todos los oyentes Del programa Amos de casa Y muchas gracias Por invitarme A participar con vosotros En Testajón Como líderes En alquiler de viviendas Siempre buscamos Que nuestras promociones Se encuentren En las mejores zonas Del panorama nacional Por ejemplo Contamos con seis promociones En la exclusiva zona De Madrid De Conde Orgaz Ah muy bien ¿Puedes hablarnos Un poco más De estas promociones En Conde Orgaz? Nuestras promociones En Conde Orgaz Están pensadas Para vivir En un entorno Más tranquilo Y familiar A diez minutos Del centro de Madrid En ellas En el centro de Madrid En ellas encontrarás Viviendas de alquiler Recién reformadas A estrenar Con calidades premium Amplias zonas comunes Piscina comunitaria Y pista deportiva Desde luego Tiene muy buena pinta En lo que nos cuentas David Seguro que a nuestros oyentes Con hijos Les interesa mucho ¿Puedes darnos Algún detalle más? Pues tenemos disponibles Viviendas De uno y dos dormitorios Desde mil cincuenta euros Al mes Y estudios Desde ochocientos setenta y cinco Euros al mes En todos los casos Con cocina y baños Totalmente equipados Y ahora en Testa Home Tenemos muy buenas Bonificaciones Para quien firme Con nosotros Abonándote Los dos primeros meses De alquiler Y no será necesario Pagar ninguna comisión De agencia Sin duda Es muy buena oportunidad ¿Cómo pueden contactar Los oyentes? Contesta Juan David Pueden entrar En nuestra web Testarresidencial.com O también pueden llamar Al teléfono Noventa y uno Dos cero tres Quince Veintiuno Repito Noventa y uno Dos cero tres Quince Veintiuno Testarresidencial.com Testarresidencial.com Noventa y uno Dos cientos tres Quince veintiuno Descubre la alta decoración Para tu hogar En Guni Trentino Nos encargamos Del proyecto integral De tu casa Alta decoración Y diseño Desde hace cincuenta años Guni Trentino Visítanos En nuestras tiendas O entra en GuniTrentino.es Guni Trentino La elegancia De la alta decoración En tu hogar Cuando sales a tomar algo Con amigos ¿Cuál es la ración Que siempre se termina antes? No son las croquetas Ni las patatas bravas Es el jamón Yo lo tengo claro Si buscas el mejor jamón Y un surtido De productos De una calidad Excepcional Solo puede ser Don Pal Para más información No dudes en consultar Nuestro sitio web Don Pal.es Te esperamos Don Pal Somos del 80 Crecimos con Barrio Sésamo La Game Boy Los Fraggle Rock Y los Rotuladores Carioca Salimos al mercado laboral Justo en el comienzo De la crisis más grande En décadas Pero todas estas cosas No son más que refuerzos Que conforman nuestra personalidad Y ese es el espíritu de En The Works El de la lucha Y el buen rollo ¿Te apuntas al marketing de calidad? Inviertolueguexisto.com Si te encuentras En un momento difícil Donde necesitas Atención psicológica profesional Tanto online Como presencial Ponte en contacto Con Sara Martínez Psicoterapeuta Teléfono 666 4601 24 Recuerda 666 4601 24 Calidades premium Cocinas y baños Totalmente equipados Zonas comunes reformadas Así son nuestras viviendas En Testa Home Líderes en el mercado De viviendas de alquiler En un solo clic Podrás seleccionar La vivienda Que mejor se adapte A tus necesidades Y ubicadas En las mejores zonas Entra en nuestra web Testaresidencial.com O llama al 91 203 1521 91 203 1521 ¿Estás buscando Una vivienda de alquiler? En Testa Home Somos líderes nacionales Con 11.000 viviendas Disponibles para ti Recién reformadas A estrenar Y con caridades premium Sin comisión de agencia Y además Si firmas Antes de que finalice este mes Podrás disfrutar Desde un mes gratis Entra en nuestra web Testaresidencial.com O llámanos al 91 203 1521 91 203 1521 Encontrarás La vivienda Que necesitas En Radio Inter Economía Amos de Casa Con Pedro Caballero Cada día Es una nueva aventura En mi vida Pensamientos Sentimientos Y sensaciones Que me llevo a la cama Cada noche A veces Hay que tomar decisiones Y son muchas personas Las que se pierden Por el camino Lucha No te detengas Lucha por aquello Que amas Lucha por aquello Que quieres Lucha por aquello Que deseas Porque si no lo haces No sabrás Lo que es la felicidad Y por todo eso Cada día de tu vida Tienes que dar Un pasito más Aunque sabes Que te quiero Un pasito más La verdad es que Qué bonito Qué buena reflexión Desde luego que sí ¿Te has dado cuenta? Este será El próximo single Que lanzaré en noviembre El 23 de noviembre Tendréis esta canción En todas las plataformas digitales Pues nada Te vuelves a venir Perfecto Y ahora el 29 de octubre Salta Porque te quiero Porque te quiero Que es el cover De Adazán Eso es Y porque él quiere mucho A sus fans Vamos a seguir leyendo Con más mensajes Elena y Fabián Nos encanta este chico Que tenéis en el programa ¿Podíais decir Cuál es su Twitter? Sí Tengo Twitter Instagram y Facebook Arroba Iván Zayas O F Y Zayas es Z A Y A S Hay que decirlo bien Porque es un apellido Un poco Muy original Pero un poco complicado Más Más Yem Creo que se lee Yem Muchos éxitos Iván Te deseo todo lo mejor Y que sigas triunfando Tienes muchísimo talento Y eres súper trabajador Y buenísima gente Ánimo Muchas gracias Gracias por eso No nos conocemos Pero oye Si me dices eso Bonito será Un besito Lourdes Me está encantando La música de Iván Como ha dicho otro oyente Se le ve muy buen chico Y espero que le vaya todo genial Muchos artistas deberían ser igual Mucha suerte Gracias Lourdes Un beso preciosa Y el último Soy Gladys Desde Alicante Te mando Muchísimos besos Y ánimo Un abrazo Esta es una gran fan Gladys Desde Alicante Te quiero Y gracias por perder Pues ese tiempo Conmigo Y que es muy bonito Gracias Bonita La verdad es que si Cuanto debemos A los oyentes Y los seguidores Que están ahí con nosotros Eso es Si señor Cuanto debemos Mucho Por supuesto que si Iván Desde luego Estamos estrujando el tiempo Al máximo Porque nos está encantando El estar Poder disfrutar contigo Aquí en el programa Ya vendrá otro día No te preocupes Sí Por supuesto Lo que pasa es que otro día Tienes que traerte Pues bollos y café Porque no has traído No, no Es que como estoy A ver Como estoy a dieta Porque entonces Tengo un dietista Que estoy comiendo todo sano Y por eso estoy evitando todo Luego he quedado con una amiga Tomar un café Pero lo justito En las comidas No Aquí hemos de decir Que nosotros actuamos Como anfitriones Por supuesto Esto es una broma Que le agrazamos a Iván Y realmente es que ahora Con todo el tema Que estamos teniendo La verdad es que No podemos tener Nada que esté al aire Todo tiene que estar Embotellado Todo tiene que estar Normalmente traemos Cruzadas Claro Es que a mí la bollería De chocolate Es que me encanta Tú me pones una pastelería Y una tienda de ropa Y yo me voy a la pastelería Qué bueno Bueno, vamos a repetir Tengo que encontrar Tus canciones Redes sociales Todo, aprovecha Soy Iván Zayas Para los oyentes De Amos de Casa De Radio Interieconomía Y me podéis encontrar También tengo página web www.ivanzayas.es Mi canal oficial de YouTube Iván Zayas Oficial Y luego estoy en Instagram En Twitter Y en Facebook Como Iván Zayas OF Ahí estoy Buscarme Mensajearme Y todo lo que quieras También en televisión Te pueden ver Sí, sí, sí Estoy en Radio en Televisión Y estoy en una televisión De aquí de Madrid Que se llama Euro Latina Televisión Tengo un programa De videoclips Porque antes en España Las televisiones nacionales Apostaban mucho Por lo que son Los artistas nacionales Y videoclips Y es una cosa Que no hay Y yo he querido Recuperarlo Iván Yo te deseo Todo lo mejor Todo el éxito Del mundo Porque te lo mereces Muchas gracias Y tantos fans Que tienes No se pueden equivocar No Muchas gracias No se pueden equivocar Pero insisto Mi canción favorita es Este deseo Ahí está Un deseo Un deseo Que lances A todos los oyentes Que nos están escuchando Pues mira Cuando me dicen Tanto para mí Como para los demás Mira Yo siempre digo Si me dan a elegir Tres deseos Yo me quedo uno Los demás los reparto Yo ser feliz en la vida Y no quiero más deseos Pues le deseamos lo mejor Y nos vamos ya Con la música Pero más que irnos con la música Le vamos a pedir ¿Qué te parece Si nos vamos Con la música de fondo Y cantando tú un poquito Si mira Si quieres te canta un trocito De por qué te quiero Venga vamos Y ya despedimos a Iván Zaya Gracias por haber venido De nada Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en las redes Por supuesto Y en otros eventos Te lo diremos Voy a cantarte un trocitín Venga vamos a ver Tus brazos son como cadenas Yo cumplo una condena Por tu amor Porque te quiero Con el alma Y los sentidos Con bueno Ahí Ya los dejo Que se acaba el tiempo Iván Zaya Gracias Adiós